¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión pues vamos a continuar con Minecraft Extremo. Ya ahí va poco a poco, ya ahí vamos 20 días sobreviviendo. Y ahora pues toca un poco de exploración. Lo que estaba planeando es investigar esta cueva, a ver cómo nos va. Espero que aquí no se acabe la historia. Pero vamos a darle. Aquí esto es de valientes. Recuerda que si te gusta este contenido o cualquier otro canal, pues puedes suscribirte, regalarme una manita arriba o un comentario para que sigas apoyando a las series y pues al mismo canal para que esto siga creciendo. Así que pues muchas gracias y pues vamos a darle. Bien. Ahorita tengo un creeper ahí abajo. No sé si pueda... Yo creo que sí debería ser como escalones aquí. Unos escaloncitos para bajar. Sirve que voy agarrando todo el carbón y el hierro que está ahí. Buenas. Alguien en casa. Le pongo la espada. Por si sí o por si no. Y ahora sí. No sé. Eso sí no sé para dónde agarró. Y que oscuro se mira. Super. Es por aquí. Se sube la adrenalina, ¿no? Al entrar a estos lugares. Uy, se escuchan ovejas. Y... ok. Al menos aquí ya llegamos hasta una parte de la cueva. Y lo bueno que no salió nada. Perdón. Cuidado con el creeper. Al menos que ya haya desaparecido, pero... pero sabe. Al menos por esta parte ya no está. Entonces se me figura que se fue para este lado el creeper. Ah, es que hay una salida acá. O entrada. Mira. Ay, me asustó el... el sonido del pasto. Bueno. Ya se fue. Bien. No conviene quedarse mucho más tiempo aquí. Aunque vea suficiente hierro, ¿eh? Pero no estaba tan peor. Y aquí todavía me falta esto de aquí. Bien. Oh, oh. Eso no me gusta. Se está haciendo de noche. Sí. Sí. Bien. Eh, lo que quedó ahí fue carbón nada más. Así que... Lo importante lo agarramos. Lo que es el hierro. Y... 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 Bien. Bueno, está bien. Mira, 21 de... De hierro no... No fue tan mal. Me voy a echar un sueñito. Perfecto. Perfecto. Oye, ¿cómo... ¿Cómo tarda esto en crecer, eh? Quiero que crezcan todos para... Ajá, estás quemando. Oye... Uy... Mira ese. Oye, está bien protegido ese, mira. Podré con él. Se viene, se viene. Se viene, se viene. Cuidado. Cuidado. Ah, sí me voy a poder dar. Vale, aquí. Aquí en el cuadrito este enterrado los dos. Bien. ¿Qué? No me dio nada. Casi que... No me dio nada. No me dio nada. Por eso digo que... Bien. Entonces lo que quiero hacer es ampliar un poquito más la... La casa. O sea, hacerla más decente. Que no seas nada más ese cuadro feo. pero no sé cuánta piedra tengo de hecho aquí tenemos esto, esto, esto esto, creo que no está tan mal yo creo que la ampliaría hasta esta parte de aquí a ver algo así más o menos y ahora sí, levantaría aquí y luego aquí ya tumbo perfecto pongo la antorcha aquí, no va a ser que me aparezca un monstruo aquí un zombie ahora sí ya vamos a poder tumbar por fin tumbar esto esta cama, bien excelente al menos aquí ya se abre el espacio para poder meter más cofres estos habría que pegarlos un poquito un cuadro para atrás nada más y aquí y luego este aquí bien perfecto cuatro cofres y ahora sí, tranquilamente puedo poner y dos aquí y ahora sí, sacamos toda la comida bueno, al menos ya se mira diferente digo, no es la mejor casa que pueda existir pero ya es ganancia de que lo voy a intentar lo voy a intentar sería para aquí hacer una ventana y lo mismo de este lado ponemos eh, eh, eh son las ovejitas de repente me asusto pensando que es el que es el creeper o algo ponemos este aquí este aquí y este acá bueno digo, no es la mejor casa, verdad pero al menos ya se va a ver se va a ver un poquito diferente en estos lados y enfrente tengo que ver qué le voy a hacer aquí quiero hacer unas ventanas y la puerta hay que centrarla un poquito más creo yo que con doble puerta se mira centrado me voy a hacer que me taque a alguien bueno al menos ya se me va a ver un poco diferente construyendo así se pasan los días bien rápido entonces lo que voy a hacer el día siguiente voy a ir a agarrar un poco de arena para que se vaya haciendo cristal así que hay que dormir y ya va agarrando un poquito más de forma a la casa bueno, al menos más espacio para poder guardar más cosas aquí cerquita ay, ya se quebró lo bueno que traiga la otra el trigo ahí va, ahí va, ahí va que de hecho tengo que reproducir más ovejas no sé si tengo trigo aquí pero bueno, ahorita reviso nos echamos un taquito y ahora sí dividimos en tres para que esté más rápido aquí en cuatro, perdón uno aquí otro aquí y otro aquí bien al menos una parejita va a alcanzar ¿quién dijo yo? ¿quién quiere? tú tú aquí enfrente yo creo que voy a hacer lo mismo que los laterales que esto lo mismo que eso pero más pequeño yo creo que por ejemplo aquí como les digo no es la mejor casa pero al menos que se vea un poquito más decente no tan cuadrada hasta aquí ahorita me voy a subir otra vez hasta aquí bueno por ejemplo aquí ya hago un hoyo oh y pongo esto aquí pues no es la mejor ventana verdad pero es que creo que era más para afuera y yo creo que sí que de hecho a ver podría quitar esto de aquí para que no se vea tanto volumen ándale y poner esto aquí yo creo que así era ya quito esto y ahora el siguiente que sería este quito esto meto hay que quitar esta parte de aquí bien por este lado volvemos a quitar esto no da igual iba a poner hasta abajo el cristal pero nada aquí sí igual que el otro ahí está por fin entra un poco de luz externa bien aquí ya tenemos los los cuatro lugares visualizados perfecto ahora sí bien ya tiene oh oh váyanse 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 ¿sabes cuál es el problema? que atrás no hice no hice ventana creo que sí voy a tener que hacer una ventana atrás este lo podría poner en otra parte aquí por ejemplo deja abro uy a ver si que me mire no verdad no se mira movimiento a ver me asomo así como no queriendo yo creo que sí se fueron igual voy a poner estos cristales para poderme asomar por aquí ¿por qué? sí perfecto y por ahí entra luz ok un día de estos voy a sí voy a pelear con ellos pero ya que está un poquito más ordenado todo y sí ya se fueron vientos ahora déjame quitar esto nada más para cultivarlos son seis bien perfecto bueno a dormir te odio creepers no recuerdo si teníamos otra voy a matar a este creeper si teníamos otra mina que explorar uy son dos uy los dos me encontraron corre 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 quítese véndase véndase uy por poquito no le doy ya me hizo lo yo el otro vente cuidado cuidado tranquilo tranquilo uy 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 y bien otro más nadie no ahora pues aquí mira me faltaron dos arriba como este como estos dos que están a mero arriba me faltaron aquí pero bueno no es muy relevante pero ahí está mira ya se mira más decente la casa ya no se mira tan cuadrada entonces ahora lo que quiero hacer es agarrar más madera voy a cortar madera para el acceso a la mina hacerlo ya con con una escalera recta bien entonces quiero hacer de estos palos pensé que había agarrado más madera pero bueno era así ahora así si así es mira de hecho no sé cuánto se va a ocupar yo creo que sería bajar por aquí yo creo que habría que bajar por aquí para aquí poner nada más una una trampilla y por ahí estar bajando así que vamos a bajar por aquí creo que esta es la la altura espero que me alcance y la trampilla la ponemos y y ya por aquí puedo bajar tranquilamente perfecto guardar lo que nos sirve esto ya no nos sirve y lo que recorría nos amaneció pues ya están pasando volando ahora día 25 si es que cualquier cosita que se ponga a hacer uno aquí es cuando más consume el tiempo o sea rápido se va el tiempo bien lo que necesito hacer es un hoyo esta parte hasta topar con la escalera que acabo de hacer y según mis cálculos pues si debe ser por aquí por aquí y para allá adentro mira hierro pero eso ahorita lo agarro debe ser más o menos por aquí creo deja cambio esto con el ponte ahí ponte aquí no aquí no aquí y aquí está perfecto bien nada más lo pongo aquí para que de hecho porque nada más hay uno es que nada más se ocupa uno ¿no? sí entonces aquí así perfecto y aquí ya bajo muy bien lo que podría hacer también para bajar más rápido por aquí subir entonces sería ir por aquí aquí poner agua ah mira de hecho encontré más hierro y más hierro ahí bien lo que ocupo entonces es ir por agarro por una cubeta y le voy a bajar y llegar hasta aquí así que vamos para arriba agarro agua de acá y bajamos por aquí bien seguimos bajando bien seguimos bajando agua por aquí ya llegamos agua y así para bajar nada más me aviento de ok vamos a hacer la prueba para subir va a ser más lento pero para bajar vamos a bajar rápido mira una dos tres uuuu perfecto perfecto listo listo igual no pueden aparecer mobs ahí abajo porque está todo lleno de luces y la trampilla de ahí ahora sí vamos a dormir por fin ah mira el trigo ya no vas a llegar no vas a llegar te dije ya tiene más forma el trigo mira que otra cosa tenemos que hacer tu 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 ahí eso ya está lo de abajo lo que puedo hacer es hacer el cuarto de que de hecho podría hacerlo arriba no o no quedaría muy feo no yo creo que sí lo voy a hacer aquí en el mero medio el cuarto de encantamientos que debería ser medio un espacio ok debería ser uno dos tres cuatro de cinco si no creo que sí es de cinco a ver deja su go para ver cómo está el rollo ahí arriba y este aquí bien que sería aquí aquí uno dos tres cuatro cinco seis no porque este quedaría en el raro medio si yo sí tendría que ser de seis uno dos tres cuatro cinco seis listo además faltarían los escalones a ver déjame ver cómo quedó pues no se me da tan peor ¿no? bueno a excepción de la tierrita esa que está ahí estorbando pero y ahí arriba yo creo que haría el cuarto de encantamientos a lo que sí hay que poner cristales de una vez no voy a hacer de malas listo pues no se mira tan peor ¿no? lo que pasa que arriba no puse antorchas deja duermo para que me dejen trabajar a gusto lo como y ahora sí a dormir se escucha como están quemando ya los zombies regalame esto y ya nomás quito la tierra así y así y ¡voilá! me gusta, me gusta podría agregar más ventanas a los lados pero es que van los van las librerías ahí por eso no quiero agregarlas o sea, no quiero meterle más ventanas no está tan mal ¿no? se mira bonito bueno, al menos a mí me gusta el día que me toque morir todo esto se va a perder pero bueno hay que disfrutarlo mientras eso llega bien ahora sí ahora sí lo que voy a hacer es recoger la la caña aquí cayó perfecto voy a poner ahí va, ya va es que esto nos va a ayudar para hacer los libros me quedaron cinco mira no, ya agarro vuelo esto lo de las cañas ya agarro vuelo yo creo que aquí voy a tener que agarrar ya porque va muy lento y ahora sí con toda confianza vamos a hacer que a reproducir las ovejas venganse ¿quién dijo yo? ya, fue todo creo que sí sí lo que quiero hacer es traer vacas así que voy a hacer el lugar de las vacas a ver vaquita ven ¿comes esto tú? ah sí, ven ven bonita ven bonita ahora necesito encontrarte una pareja pero creo que acabé con todas las parejas que tenías bueno por lo pronto hay que dormir porque ya cayó la noche bueno pues ya construimos ahí tenemos ah, déjame ir a buscar otra vaca a ver si encuentro una más ah, son varias a ver si me las puedo traer todas vengan vengan, vengan, vengan vengan, vengan vichitos, vichitos a ver, espérame deja veo por dónde a ver si me caiga vengan vengan, vengan vichito, vichito por aquí, por aquí, por aquí después te agarro tico, vichito para acá vénanse para este lado perfecto por fin si la atrapé la otra si, ahí está ok quítense quítense, quítense paso yo bien pues mira no ocupamos al al de las cuerdas ya tenemos dos, cuatro cinco vacas que de hecho voy a reproducirlas de una vez voy a aprovechar ok pues no ha ido tan mal ha sido unos diez días más más tranquilos pero pero mira ya tenemos ya crecieron nuestras ovejas las vacas ya hay vacas los cultivos de caña y van para las hojas de los libros el trigo oh oh corre, corre, corre corre, corre ahí vienen ahí vienen ahí vienen cuidado 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 oh vete míralos me invadieron lo bueno que los miré de lejos y a ver si no me arruinan mis cultivos porque me pueden ver a través del vidrio pero verán nomás me arme con diamantes y con un poco de más fuerza en la espada entonces yo voy a invadirlos a ellos si ves es que siempre los tuve cerca aquí necesito empezar a minar diamante porque ya eso es estarles sacando la vuelta a esos invasores como que ya hay que pelear con ellos el problema es que me van a obviamente me van a van a declarar la guerra pues ya no tenemos mucho que hacer por ahora lo que tenemos que hacer es minar ir a buscar diamantes porque diamantes tengo 11 que me alcanza para algunas cosas pero mira este lapiz lazuli necesito para hacer los hay que necesito para hacer la mesa de encantamiento no recuerdo no recuerdo que es lo que necesito para hacer la mesa de encantamientos pero lo voy a descubrir tarde o temprano hay que esperar a que crezcan las reproducir más vacas y esperar a que poder terminar el cultivo de caña que esto de hecho no sirve creo pero quiero terminar todas las líneas que hice yo creo el conejo y ahorita pues ya vamos a pasar el día 29 así que tampoco nos quedamos tan atrás y la casa no quedó tan mal no no quedó tan mal la casita bueno mi gente yo creo que hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy porque ya igual ya se nos acabaron todos los el plan que traía para ahora no duré los 10 días pero ya ya nos podemos ir relajando un poquito más la casa no quedó tan peor no se mira se mira decente así que para mi gusto no quedó tan fea recuerda que si te gustó pues suscríbete déjame una manita arriba un comentario para que sigas apoyando a esta serie y a las demás y se vienen cosas mejores así que suscríbete te conviene y aparte pues es gratis así que nos vemos en el siguiente capítulo bye